que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en este video es un vlog continuación del día de ayer ayer anduvimos de ruta como vieron el video apenas lo estoy editando así que a lo mejor ahí se sube si no mañana si no cuando lo vean después van a ver este vamos a ir a lavar una troca una van de las que tenemos de renta en nuestro negocio así que acompáñenme es un vlog normal una lavadita esta troca y un carro de un compa que ahí viene de hecho a ver que van a alcanzar a ver pasar ahí está así que acompáñenme siguen nuestra aventura muy bien compa ya llegamos aquí al al local donde la vamos a lavar ahorita está en estas condiciones está toda sucia como pueden ver esta la vamos a dejar bien limpia toda cochina con las llantas sucias con mojitos con tierra andaba en el río esta camioneta y bueno podemos verlos toda la suciedad esas camionetas las vamos a lavar bien que quede todo al chin ya se las estamos rentando aquí para 15 pasajeros renta diaria así que si quieren una cotización manden mensaje y con gusto lo respondemos listo gente ya quedó lavado el perrón el Chevy y la poderosa van a ver la diferencia lo que es como llegó de como está ahorita espero escuche bien porque estamos en la mera avenida tierra por donde dirán vamos a abrirla todo limpio vamos a pasar mis cosas bueno así el piso que es lo que estaba super sucio y está limpio y ahora sí así que así quedó esta droga ya quedó toda limpia recuerden y contactarnos si la llegan a ocupar con una renta diaria estamos aquí en Monterrey y pues así comprobar este video el día de hoy un vlog diario que vamos a hacer a lo mejor mañana nos vemos otro video algo que nos salga por actividad porque no tenemos nada que hacer así que nos vemos el próximo video adiós y